No te lo pierdas. Acura MDX 2014 equipado con una transmisión automática y 52.022 millas. Al verlo querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a Cardinal EGMC al 877-957-1493 para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!